La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta... Seguimos a la Casa del Señor. La misa de hoy será celebrada por la intención de los siguientes difuntos. María Estela Abreu, primer año de partido. Carlos y Félix Moreno. Ana Grisela Abreu en su primer año de partido. Mari Corniela. Lucas Ferreira Minaya. Luis Antonio Olivo Peña. Reinaldo Mateo Moreno. Roberto Caraballo Ramírez. Ana Bautista en su octavo año de fallecido. Carlos Perayón. Ana Amélida Rodríguez. Cláudio Rodríguez. Acción de gracias a Jesús sacramentado por favor de recibir. También por todas las almas del purgatorio. Acción de gracias al sagrado corazón de Jesús. Por la salud de Santiago Polán. Por la salud de Romulo Ullá. Por el alma de Arsenio Martínez. Hermanos y hermanas. Hoy, decimocuarto domingo del tiempo ordinario, iniciamos este mes de julio. Dedicado a los padres dominicanos. La iglesia nos invita a vivir el valor de la equidad con el lema. Traten a todos con el lema. De esta manera, seguiremos dando paso para poder vivir el reino de Dios y mantener en nosotros una constante conversión personal. La liturgia de hoy nos lleva a reflexionar sobre la misión recibida por el profeta Ezequiel, quien fue enviado por Dios a denunciar los males de su pueblo, sin importar el rechazo que pudiera recibir. Asimismo, también Jesús fue recibido con escepticismo y cierta desconfianza en su propio pueblo. Donde no hizo ningún milagro por la falta de fe de sus habitantes. Y porque no entendían su misión de restaurar el reino de Dios. Y Pablo, por su parte, siente en su propio ser una rebeldía al plan de Dios. No obstante, nos queda una buena lección. A pesar del rechazo a Ezequiel, por un lado y el mismo Jesús, por el otro, ambos fueron fieles a su misión. Contamos con la gracia de Dios que nos fortalece. También, hoy en la familia, los padres y madres están llamados a realizar con equidad su misión de guías de sus hijos. Aunque encuentren en ellos, remendidas y rechazan. Igualmente, todos los discípulos misioneros de Jesús. Puestos de pie para recibir a quien preside esta celebración. ¡Aplausos! 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 Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad Ten piedad, de nosotros ten piedad Señor Ten piedad, de nosotros ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre, a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Oremos Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo Reconstruiste el mundo derrumbado Concede a tus fieles una santa alegría Para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado Nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin Por Jesucristo nuestro Señor Amén En la primera lectura tomada del profeta Ezequiel A quien Dios envió para anunciar su mensaje a un pueblo rebelde Así los padres y todos los misioneros Estamos llamados a ser mensajeros del Señor Ante sus hijos y ante la gente Sean estos rebeldes un obedientes Escuchen En aquellos días el Espíritu entró en mí Hizo que me pusiera en pie Y oí una voz que decía Hijo de hombre No te envío a los israelitas A un pueblo rebelde Que se hace sublevado contra mí Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy También sus hijos son testarudos y ostinados A ellos te envío para que les comuniques mis palabras Y ellos Y ellos te escuchen o no Porque son una raza rebelde Sabrán que hay un profeta en medio de ellos Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad En ti Señor que habitas en lo alto Fijos los ojos tengo Como fijan sus ojos en las manos de su Señor los cielos Ten piedad de nosotros Ten piedad Así como la esclava es su Señora Tiene fijos los ojos Fijos en el Señor están los nuestros Hasta que Dios se apiade de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad Porque estamos Señor Hartos de impurias Saturados estamos de desprecios De insolencias y burlas Ten piedad de nosotros Ten piedad En la segunda lectura Pablo seducido por Cristo Tuvo que luchar con la rebeldía de su propia carne Para ser fiel Pero la gracia del Señor Nunca le faltó Lo mismo nos pasa a nosotros Pero del mismo modo Que el apóstol Podremos vencer con la gracia de Dios Que nunca nos fallará Escuchemos la segunda lectura Me glorio de mis debilidades Para que se manifieste en mí El poder de Cristo De la carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Para que yo no me llene de soberbia Por la sublimidad De las revelaciones que he tenido Llevo una espina clavada en mi carne Un enviado de Satanás Que me abofetea para humillarme Tres veces le he pedido al Señor Que me libre de esto Pero Él me ha respondido Te basta mi gracia Porque mi poder se manifiesta en la debilidad Así pues De buena gana Prefiero gloriarme de mis debilidades Para que se manifieste en mí El poder de Cristo Por eso me alegro de las debilidades De los insultos De las necesidades De las persecuciones De las dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy más débil Soy más fuerte Palabra de Dios Palabra de Dios Como Jesús Muchas veces Nos extrañará la falta de fe De nuestra propia familia Y de nuestro pueblo Pero Lo importante es seguir adelante Y continuar la misión Como Él lo hizo Puestos de pie Para la proclamación De exaltos Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud lo escuchaba, se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagro? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban muy desconcertados Pero Jesús le dijo Todos honran a un profeta, menos lo de su tierra Sus parientes y también lo de sus casas Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos Y estaban extrañados de la incredibilidad de aquella gente Luego, se fue a enseñar a los pueblos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien Luego de haber retornado a la capilla Luego de haber Un tiempo donde habíamos facilitado la capilla A nuestro policlínico, hospital, vecino Para realizar actividades de salud Muy importante Me viene a la memoria Dos grandes hombres de la historia Uno es Antony de Melo Y otro es el gran santo San Vicente de Paúl Antony de Melo decía En uno de sus escritos A pesar de que su literatura No fue muy abrazada, ¿verdad? Pero él decía, dejar a Dios ser Dios Decía Antony de Melo Y ese dejar a Dios ser Dios Nos pone a nosotros hoy a reflexionar Dios se hace Dios se hace presente Cuando los cristianos nos disponemos a ayudar No cuando nos encerramos No cuando nos creemos único y inclusivo Esta capilla que está aquí No se hizo solamente para celebrar misa Ninguna iglesia solamente se hizo para eso Se hizo para servir Y el servicio se hace de múltiples maneras Y mirando un poco Qué podíamos nosotros Qué servicio podíamos prestar A la sociedad Al mundo entero Que esta pandemia ha acogido No era de otra Que cuando el director de aquí Habló conmigo Para que le prestara la capilla Para vacunar O hacer prueba Inmediatamente yo no dudé En decir que sí Porque Jesucristo No le tuvo miedo a las enfermedades Jesucristo se cuidaba Como debemos cuidarlo nosotros Pero abrazaba a los leprosos Curaba a los leprosos Estaba con los mendigos Estaba inclusive Con enfermedades contagiosas Y Jesucristo también supo acompañar También supo acoger También supo entender Las necesidades de los tiempos Y nosotros estamos también Para entender las necesidades de los tiempos Y para colaborar Con lo que se nos pida Tenemos una pastoral muy amplia Tenemos una pastoral muy diversa Y la iglesia también tiene que acogerla En muchos lugares De la República Dominicana Dominicana Se prestaron los templos Para eso Y todavía lo están haciendo Creo que San Matías No sé si sigue vacunando Todavía allí Pero otros lugares también En Puerto Rico Comunicándome con hermanos Que tengo allí Pues también Dijeron Claro Tenemos capilla Que le hemos convertido En el centro de vacunación Y centro de prueba de COVID Y que bien Y que bonito Que podamos colaborar Y aportar con eso Yo no creo que el Señor Este molesto con nosotros No lo creo Dejar a Dios Ser Dios Es ser un auténtico cristiano Que Dios se realiza En cada obra de caridad En cada momento En cada acontecimiento En cada servicio Que prestemos Eso es dejar a Dios Ser Dios No podemos secuestrar a Dios Solamente en nuestro capricho O en lo que nosotros Queremos llevarlo No nos podemos inventar Un Dios a nuestro modo No nos podemos inventar Un Dios a nuestro antojo El Dios es un Dios De servicio El Dios es un Dios De entrega Que se situó Al margen de la sociedad Aristócrata y grande De la época Para confundirse Con un pueblo necesitado Inclusive con un pueblo De leproso Con un pueblo De ciego Con un pueblo De paralítico Con un pueblo De enfermos Allí estuvo Jesús En ese medio Eso no quiere decir Que no nos cuidemos Eso no quiere decir Que no mantengamos La distancia Que no usemos la macarilla Obvio que sí Que no usemos gel Obvio que sí Que si sabemos Que alguien está contagiado Mantener la distancia Obvio que sí Pero el servicio No se puede frenar nunca Y San Vicente De Paul decía Dejar a Dios Por Dios ¿Y qué quería decir San Vicente Cuando decía Dejar a Dios Por Dios Justo eso Si yo estoy Prestando un servicio Aquí Y me necesitan En otro lado Yo tengo que ir A donde me necesiten Por eso la vida Del sacerdocio La vida Es una vida Misionera Por eso la vida De los cristianos Es una vida De servicio Por eso Juan Pablo El Papa Francisco Decía Es que debemos Ser pastores Pero con olor a oveja O sea Con olor a pueblo Con olor a servicio Con olor a entrega Entonces San Vicente Nos decía Pero Dejar a Dios Por Dios Es que Si Un hermano De nosotros Necesita algo Y yo estoy En una reunión O yo estoy Trabajando en algo Y yo tengo que salir A servir a ese hermano Yo no estoy Prácticamente Negándome a Dios Yo estoy también Colaborando Con el servicio De Dios En otro lado Pero también Dejar a Dios Por Dios Es lo que En un momento Determinado La capilla Se tuvo que facilitar Para curar Enfermo Para detectar Pruebas que podían ser Peligrosas Hasta para nosotros mismos Y Se facilitó Eso es Dejar a Dios Por Dios Eso es Dejar a Dios Por Dios ¿Por qué? Porque Está bien No estuvimos la misa aquí Pero la tuvimos allá abajo En la parroquia No se dejó de celebrar misa En la parroquia Nuestra Señora de la Paz No se dejó de celebrar Siempre estuvimos celebrando allí La capilla pertenece a la parroquia Ahora Gracias a Dios Volvimos y retomamos otra vez Nuestra capilla Estamos Celebrando otra vez Aquí Alegre Contento Feliz De que volvimos otra vez A celebrar la Santa Misa Como manda Los mandamientos de la Iglesia Y como nos pide también Nuestra fe cristiana Estamos contentos de haber prestado un servicio a la sociedad Ahora volvemos otra vez A alimentar nuestra espiritualidad A crecer nuevamente En lo que hacíamos Y en lo que realizábamos Fíjense Que el Evangelio de hoy Dice algo muy importante Que cae en esto El Evangelio dice Que Jesús no pudo hacer allí Mucho milagro ¿Verdad? En su pueblo Porque la gente En vez de alegrarse Porque llegó Jesús En vez de sentirse feliz ¿Qué hicieron? Comenzaron a criticar Pero no es este fulano Pero este no sé qué Y comenzaron a buscar en la quinta pata al gato Y Jesús allí No hizo mucho milagro Por eso Porque la gente En vez de acogerlo El mensaje Comenzó a rechazar el mensaje Entonces El mensaje de Dios Se puede dar de múltiples maneras De múltiples formas Y hay que acogerlo Y hay que abrazarlo Y hay que sentirse contento Y hay que sentirse feliz Hoy el Evangelio nos invita a eso A que no rechacemos el mensaje de Dios Pero que tampoco nos cerremos al servicio Pero que mucho menos nos encerremos a la entrega Más bien Vivamos siempre como cristiano abierto A mirar Todas las posibilidades de ayuda Que podamos dar Y más en este tiempo de pandemia El Evangelio nos lo aclara muy bien Jesús no hizo allí mucho milagro Porque en vez de sentirse feliz y contento Con la llegada Los rechazaron Comenzaron a hacer crítica Innecesaria Comenzaron a hacer crítica Que no iba acorde al momento Entonces también nosotros Cuando sintamos eso en nuestro corazón Vamos a orar Vamos a presentarle al Señor Esa necesidad Y vamos a sentirnos contentos Por cada obra de caridad Que podamos hacer En el bien común En el bien de la sociedad Somos misioneros Somos cristianos Para el mundo En el que estamos insertos Y allí tenemos que dejar Nuestra oración Nuestra fe Y nuestra entrega A todos los necesitados Que así sea Amén Nos ponemos de pie Y presentamos al Señor Nuestra súplica Por medio de nuestra fe Diciendo Creo en Dios Todo por nosotros Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde aquí De venir a buscar A la derecha de los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presentemos ahora al Señor Nuestras súplicas y deseos Por el Papa Francisco Y sus intenciones Los obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Y todo el pueblo de Dios Para que luce la Palabra de Dios Y nos pongan caso O no Nos pongan caso Roguemos al Señor Te rogamos Por los gobiernos Por los gobiernos Por los gobiernos de las naciones Especialmente De nuestro país Para que escuchando La voz del Señor A través de sus profetas Promueva una verdadera equidad En lo social Político Económico Protegiendo especialmente A los más pobres Roguemos al Señor Te rogamos Te rogamos Por todas las familias Por todas las familias Para que desde ellas Se fomente la vivencia De la equidad Y vivamos en permanente conversión Roguemos al Señor Te rogamos Todo esto te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos Amén Esto que te doy Es vino y paz Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Queridos hermanos Y hermanas Vamos a orar Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso La oración La oración que te presentamos Señor Nos purifique Y nos haga participar En el día De la vida Del reino De los cielos Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad De justo y necesario En nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no las enviaste Para que hecho hombre Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Padre Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, no, 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 na, no, 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 no. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como haría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios decimos todo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y el que nos da su paz, el Hijo de la Virgen María, dichos son los invitados al banquete del Señor. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y el que nos da su paz, el que nos da su paz, el que nos da su paz, y el que nos da su paz, el que nos da su paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe que me ayuda Para conquistar Para conquistar Para conquistar Para mil barreras poder derribar Y cantar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y es que tú eres más fuerte Y es que tú eres más fuerte 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 Que mi enfermedad mucho más fuerte En las tempestades y en mi soledad Mucho más fuerte Mucho más fuerte Mucho más fuerte Mucho más fuerte Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Sangre de Cristo Embriágame Aguaré el costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Ojo en Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame 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 Y mándame A ti Para con tus santos Se alabe Por los siglos De los siglos Amén Buenos días Buenos días Esta eucaristía Lo ofrecemos Por María Por María Estela La santísima alma La santísima alma del purgatorio Getrúris Su esposa y su esposa Y su esposa y su hijo Están contagiados En oración En oración Constantemente Los unos por los otros Buenos días Hermanos Buenos días Que bueno que estamos aquí de nuevo Verdad Por todas esas personas Que no podían Tras a darse la parroquia Que sabemos que no pueden caminar mucho Estamos felices Que estamos aquí de nuevo En el día de mañana En horario de la mañana Vamos a entregar a tres personas Que ya tenemos ubicadas Muy necesitadas Una funda de alimentos Nos va a quedar Pastas Y nos va a quedar Manapá Para próximas fundas de alimentos En nombre de la pastoral social Y del grupo con amor Los invitamos A seguir colaborando Los que puedan traer A trozos A su escuela Para la de mañana También nos falta O sea que si le da tiempo De traernos al quinto ¿Verdad? Antes de mañana En la mañana O mañana en la mañana Pues lo pueden hacer Muchísimas gracias Y pasen feliz resto del día Un minutito padre Con su perdón Es para informarles Que en la cancha Orlando Martínez Están poniendo la Pfizer Váyanse la a poner Yo tenía la dos chinas Y me puse el 10 de la Pfizer Váyanse la a poner Que la vacuna No mata No sean ignorantes Como me dijo un médico No sean ignorantes Pónganse lo que sea Protección Que el señor nos bendiga Y que tengamos un domingo feliz También le pedimos Su colaboración Para los que puedan colaborar Con donación Para manitas limpias Eso lo necesitamos Para poder cumplir Con todas las normas De higiene establecida Y también la persona Que tengan Que conozcan a alguien Para bautismo Para bautismo Se acercan Se acercan a mí Y ahí le podemos Compartir la catequesa Que el señor le diga Oremos Señor Que nos ha colmado Con tantas gracias Conceden alcanzar Los dones de la salvación Y que nunca dejemos De alabarte Por Jesucristo Nuestro señor Que el señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y les acompañe Para siempre Nuestra santa misa Ha concluido Dando gracias Al señor Por nuestras vidas Podemos ir en paz Damos gracias A Dios Feliz domingo Del señor Gracias Quiero cantar Y celebrar Quiero servir Y dar mi vida A los demás Quiero vivir Junto a Jesús La esperanza Del mensaje De la cruz Vengo a ofrecer Mi corazón Mi juventud Mi compromiso Con la paz Y renunciar Como la flor Un corazón Para servir A los demás Soy pasionista Soy de la cruz Misionero de Jesús Peregrino de su amor Soy pasionista Soy de la cruz Misionero de Jesús Peregrino de su amor Misionero de su amor Misionero de su amor Misionero de su amor Misionero de su amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.